El presidente Andrés Manuel López Obrador se arrodilló durante el ritual realizado por representantes de los pueblos indígenas. Aquí todos los detalles de la toma de protesta es la primera vez que un presidente mexicano se pone de rodillas y que recibe el bastón de mando de los pueblos indígenas. Un médico indígena se arrodilló frente al presidente y, con la voz entrecortada por el llanto, le entregó un crucifijo. López Obrador se puso también de rodillas para recibirlo. Puedes leer que representa el bastón de mando de los pueblos indígenas que recibirá a M.L.O., nos hacemos presentes y le pedimos respetuosamente que nos permita hacerle un ritual de purificación para todos sus deseos. Hermano, pedimos a las fuerzas de todos los pueblos que siga acompañándonos en la hermandad, expresaron al tabasqueño. ¡Suscríbete al canal!